Hola que tal mis panas, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este partida Bolivia vs la Colombia, mis panas vuelven las eliminatorias a Qatar 2022 La eliminatoria sudamericana, las mejores que hay Bolivia que si quiere seguir sumando en esta tabla, Dios mío Colombia que quiere meterse más, eh Metete Colombia Bolivia de local, Colombia en La Paz ha tenido buenos recuerdos Así que esperemos que pase lo de hoy Yo soy de Invasion Geek, sin tanta guagua, sin tanto parloteo Ya están los panas ahí para entonar el himno ¿Tú estás listo para ver el video? Vamos a la reacción Empieza el partido mis panas, primer partidazo de esta copa Esta eliminatoria, ¿Cuál copa? ¿Cuál? Vamos Sigamos, vean Dios Lucho, dibuje, dibuje Lucho, dibuje Dibuje Ahí, pégale Lucho ¿Qué pasó cuadrado? ¿En serio? ¿En serio cuadrado? ¿En serio cuadrado? Rodilla con rodilla, sí señor Pero que no sea grave, por favor, cuadradito Tú no, eh, tú no cuadradito, tú no Cuidado Ay, Dios mío Ojo, ojo, Muñoz Muñoz ahí, ojo, porque está recho Bolivia, eh Está recho estos primeros cinco minutos Está recho, eh Vamos, vamos, contragolpeamos, vamos No lo mandes a correr a Quintero Cuadrado, suave, al pie Quintero no te va a correr Quintero no te va a correr, eh Vamos, 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 le regalaron Vamos, 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 Lucho, dale Ay, se le quedó Ay, se le quedó atrás a Lucho Quintero, o alguien de ahí Apenas la toquen, pégale en el arco Buena 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 cuadrado, muy buena, buena No toca desgastarse tanto, muchachos Ok, Lucho Cuadrati le da Dale Ay Centro, Quintero Centro Ah Sin falta Esa es Esa es Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 Lucho Lucho Ay Vamos, Juanfer, métela bien Aprovechemos esta pelota aquí Con Bolivia Porque no existe otra, muchachos Ajajaja Ese le da al arco de ahí, eh 28 de juego 0 por 0 Por ahora el partido Mis panas está Nana Coco, eh Jugar en Bolivia No es fácil A Colombia se le ve Que le está afectando Mucho, mucho, mucho Mis panas Ok, 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 ok Ay Vamos, vamos, vamos Ok, ok, Lucho Lucho Hacete una Por favor Esa, eh Ok Ok, ok Ay, Roger Era buena idea Pero bueno Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Roger Unta bien, hombre Para la próxima Cuidado Davison Cuidado, por fa Ay, Davison Por favor, Davison Davison, por favor Davison Esa piedra Que tiró Davison Esa piedra Davison Por Cuidado Ay, Dios mío Por favor Unos líos Que hay en la defensa Colombiana Que me da Me da cosa, eh Cuidado No la puede rechazar La mitad penal Una manísima Clara No Hubo mano ahí Que pito el árbitro Ahí, Jesucristo Nos salvamos Y ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Ay Vamos a ver Si hubo mano Porque aquí me apareció Que hubo mano ahí Vanísimo ¿Cómo no pito esa mano? ¿Cómo no pito esa mano? Eso es mano, eh No pitaron esa mano Se terminó este primer tiempo Mis panas Por ahora Nada Los dos equipos Empatados De verdad En todo Empatado en todo Una mano polémica Que para mí era penal Pero bueno No la pitaron Nada que hacer Muchacho Vamos al segundo tiempo Por favor Metámosle cosa Cuidado Ay, Dios mío Santo Por favor ¿Qué está pasando? Colombia salió a dormir Hasta el segundo tiempo, eh Vamos Muñoz, levantala Le pesó la pierna Muñoz Solo, 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 solo No Por favor Ay, no, solo Estaba solo Mira donde la define este tipo Por favor Solo Solo Que hay que me paro Buena suerte ¡Bum! Ay, no Fuera el lugar Vamos Vamos Eje Y colorcito Colorcito, señor Colorcito, sí, señor Eso Vamos Roger Gol Vamos, Roger Maradona, Roger Maradona, Roger Vamos Vamos La pasé tiempo La pasé tiempo, eh Gran mérito de Reynaldo Rueda Que puso a Roger Martínez Que juega en la altura En México Y lo metió en este partido Confió en Roger Y grande, Roger Vamos ahí Qué golazo Adiós Adiós Que siempre sale uno Por favor Confianza, muchachos Vamos, vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba Vamos Esa es Andrade Adiós Andate, andate, andate Rifle, andate, andate, andate Andate Andate, andate Haz este Ahí, buena, buena, buena Cuidado, muchachos Toca guardar estos puntos Estos tres puntos Toca cuidarlo Pasó Hay otro jugador tirado Y pa Se tira el muchacho Porque sí Y Mío, santo Cuidado Esa es Esa es Muñoz Cuidado Esa es Qué golazo Empate Empate Porque qué más Puff Allá no llega David Ospina Ni Golazo de Bolivia 1-1 Mis panas Por ahora estoy acertando En el marcador Yo sabía que 1-1 Pero bueno Esperá a ver que Colombia Muchachos No me dé la razón Vamos por el resultado Cuidado muchachos Que tampoco Que perdamos Tampoco Que perdamos Tampoco Sin falta La madre Sin falta Muchachos Se termina el partido Mis panas Una falta Ya a favor de Colombia Esto ya no va para más Empate 1-1 Esperá a ver Qué pasa Con Con el siguiente partido Frente a Paraguay Porque la verdad Acá en La Paz El partido estaba Difícil Difícil La teníamos aquí Cerquita del empate Con un golazo De Bolivia Nada que hacer Sumamos un punto Al menos Bueno Bueno No quería empate Pero bueno Bueno Suscríbete Bueno